¿Qué es la educación sexual y qué deben saber los jóvenes? Aprendamos juntos. Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Licenciatura en Médico General, presenta Educación Sexual. En el mundo cambiante de hoy no siempre es fácil crecer. La adolescencia es una etapa de la vida muy importante y compleja que se caracteriza por una serie de cambios psicológicos, culturales y sociales los que podrían generar consecuencias negativas a la espera de su edad hipersexualizada en el que se entregan mensajes confusos. Por una parte, está el grupo de padres que incentivan una vida sexual activa, muchas veces sin considerar los riesgos. Y por otro lado, se encuentran las figuras de autoridad con mensajes contradictorios y de prohibición sobre la sexualidad, como estás muy chica para tomar anticonceptivos, cuidadito con dejarla embarazada, no te vayas a pegar algún bicho, no te voy a dar dinero para condones, frases que convierten a la sexualidad en un tabú, y se vuelve muy difícil para los adolescentes pedir ayuda o información. Por suerte, la educación integral en la sexualidad, también conocida como ACE, hacen que este viaje sea más fácil, seguro y sana para muchas personas jóvenes de todo el mundo, pues le ofrece a los jóvenes la oportunidad de reflexionar de manera crítica y haciendo énfasis en la tolerancia, la no violencia, el respeto, la igualdad y la empatía, ayudando a forjar los valores, las actitudes y las decisiones adecuadas sobre las relaciones, para que cuando llegue el momento, les sea más fácil decidir si quieren tener relaciones sexuales, en dónde, cómo y cómo. La sexualidad es mucho más que el acto sexual, involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos, implica el modo de relacionarnos con otros y es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de nuestra vida, que incluye el sexo, la intimidad, el compromiso, afectividad, los papeles de género, el erotismo, el placer y la reproducción. El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos de tu cuerpo, pero es mucho más que cambios físicos. Es probable que al entrar a la pubertad, comiences a sentir atracción hacia otras personas, con lo que puede desarrollarse amistades o deseos de actividad física. El sexo anatómico se refiere a los órganos sexuales con los que naciste y la orientación sexual se refiere a si te atañen hombres o mujeres o personas de ambos sexos. Es importante que sepas que cualquiera que sean tus sentimientos, es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. El sexo es solo una de muchas formas de compartir intimidad con tu pareja, pero puede tener consecuencias importantes cada vez que tengas relaciones sexuales, como de encontrar una enfermedad de transmisión sexual y si la relación es entre un hombre y una mujer, existe la posibilidad de que queden embarazados. Usar métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades en cada relación sexual reduce las posibilidades de que cualquiera de estas situaciones suceda. Hay solo dos prácticas sexuales aceptables, la que ocurre entre dos personas que deciden realizarla de manera voluntaria o bien cuando lo haces tú solo. Debes saber que es válido que una persona cambie de opinión durante el acto sexual y es muy importante que la pareja escuche y se detenga. La identidad sexual es la conciencia que tenemos de pertenecer al sexo masculino o femenino, es decir, en nuestra mente cómo nos sentimos como hombres o como mujeres. El rol de género es el comportamiento que asumimos según nuestra identidad sexual, si nos gusta hacer cosas que generalmente hacen los hombres o que generalmente hacen las mujeres, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. La sexualidad es el modo en que cada persona vive su propio sexo y está formada por tres dimensiones. 1. La dimensión biológica Se relaciona con nuestro sexo al momento de nacer, está presente desde la fecundación del óvulo y explica las características físicas que ocurren desde el nacimiento hasta la vejez. 2. La dimensión psicológica Hace referencia a las emociones que cada persona experimenta de manera personal, como la atracción, el enamoramiento y el deseo. 3. La dimensión social Tiene que ver con las actitudes y conductas que se adquieren por la experiencia y aprendizaje del entorno social y cultural. Ahora bien, una sexualidad sana se refiere al bienestar relacionado con el desarrollo de nuestra vida sexual. Para poder alcanzarla, se recomienda aceptar nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestro rol sexual y nuestros sentimientos, respetarnos a nosotros mismos y valorar el respeto que recibimos de las demás personas, mantener una higiene adecuada, dar inicio a las relaciones sexuales cuando estemos preparados física y mentalmente, de modo que sea con responsabilidad y respeto, y en tal caso utilizar métodos anticonceptivos a fin de evitar un embarazo no deseado o alguna enfermedad de transmisión sexual. Bibliografía Bibliografía